A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espalda A ti que llevaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con lujas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, ser mis victorias A ti respeto, señores, señores, señores Y para que sea un tanto alante, esta mujer te queda Es linda mi amiga Gabriel, su nombre es mi madre Porque me diste tu vida, tu amor y tu espalda A ti que llevaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con lujas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, ser mis victorias Y para que sea un tanto alante, esta mujer te queda Es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre La primera vez que también te queda A ti te dedico mi verso y ser victorias A ti te asmento, señora, señora, señora Que va a ser tan calada Que esa mujer de guerra El vida de Amina cambió su nombre en mi mar